Adiós Que bonita se ve y ya mi voz que la miré Y me soñé de mi ser el sol Fiesta como pa' mi, como pa' que viva En mi corazón Y hacerla feliz Eres muy bonita y pesquita No voy a negarlo, cariño Pero cuando pasa conmigo Se trata de mal Que andas picando conmigo Así que yo te importe mi vida Pero para tu gol más chiquita Yo también la pico Que si que no, que no, que no y que si Que si que no, que no y que si La picaré o no la picaré La picará o no la picaré La picará o no la picaré La picará o no la picaré Son, 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 son Se acabaron las viernes con Pali, con Pabono y con Pabono Nuestro vivo Son, 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 son A ver, me compran Me empiezo a jugar Me empiezo a jugar Me empiezo a jugar No me empiezo a jugar Pero cuando pase conmigo Sientas no te alejas Que la estás picando conmigo Así que yo te importe mi vida Pero cuando cuando chiquita Yo también la pico Dice cuando quiero te declaro que sí Que sí, que sí, que no, que no, que sí Que sí, que no, que no, que sí La picarona la picaré La picarona la picaré La picarona la picaré La picarona la picaré Dice cuando, que no, de cuando, que sí Que sí, que no, que no, que sí Que no, de cuando, que sí Que sí, que no, que no, que sí La picarona la picaré La picarona la picaré La picarona la picaré La picarona la picaré Ese es elcito de lo mejor Míralo 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 Comparen, ya tú te caminas Los niños bailan Tienes mi morinita chiquita No voy a negarlo cariño Pero cuando pases conmigo Se te nota lengua ¿Qué te andas viviendo conmigo? Sé que yo te importe mi vida Pero bueno Y la mini secreso La mini secreso Chihuahua, chihuahua Corica, corica yo Corica, corica yo Língara, coquilla Y la mini secreso Y la mini secreso Chihuahua, chihuahua Corica, corica yo Corica, corica yo Língara, coquilla Y mucho llore por ti Y llore de tristeza Y sé que me dejaste Mucho llore por ti No te he extrañado No vuelvas a molestarme Y mucho llore por ti Y llore de tristeza Y sé que me dejaste Mucho llore por ti Y te he extrañado No vuelvas a molestarme No vuelvas a molestarme Son, 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 son Y la mire se aprensó, la mire se aprensó Y la mire se aprensó, la mire se aprensó Y la mire se aprensó Y seguimos compadre Y eso suena Su, 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 su Su, 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 su Su, 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 su Su, 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 su Su, 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 su